Este año es la vigésima segunda peregrinación a la Gruta de la Virgen de las Nieves. Tenemos como un lema de pedir especialmente por la familia. En el corazón de la gente peregrina siempre está la familia. Uno lo ve en las placas que pone la gente. El lema este año será, María te pedimos paz y alegría para nuestras familias. El domingo primero de noviembre, que nuestra gente marcha de manera personal o manera grupal. Se están organizando encuentros, peregrinación de jóvenes también en ese día. Y después durante el día todas las parroquias van caminando. A las dos y media tenemos la misa principal al lado de la Gruta. El día previo, como siempre, hacemos una convocatoria para los ancianos y enfermos. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es la fiesta de nuestra iglesia, la fiesta principal. La catedral en este caso es el paisaje de nuestro lugar. Y que sabemos que es acogida para la gente que viene de todas partes, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra línea sur, donde tanta gente se siente identificada con esta devoción y esta manera de caminar en la fe. Así que el primero de noviembre es esta peregrinación, que esperamos puedan participar. Más detalles sobre esta peregrinación se van a dar en los días previos también. ¡Suscríbete al canal!